La Romería en Honor a la Virgen de Zapopan se celebra cada 12 de octubre. Este día marca el final del ciclo de la Llevada de la Virgen, un ritual que comienza en mayo. Este evento es un recorrido de 8 kilómetros que la Virgen realiza desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta su santuario en la Basílica de Zapopan. El regreso de la Virgen se celebra con una romería que reúne a más de 2 millones de personas, incluyendo a 35 mil danzantes de grupos indígenas. La tradición religiosa y cultural comenzó en 1734, cuando los habitantes de Guadalajara pidieron la imagen de la Virgen para que los ayudara a combatir inundaciones y epidemias. A lo largo del año, la Virgen recorre iglesias y hospitales para seguir haciendo milagros. Es conocida como la Virgen de los Rayos, las tempestades y las epidemias. La imagen de la Virgen fue elaborada con caña de maíz y mide apenas 34 centímetros. Fue introducida por Fray Antonio de Segovia. La romería es considerada la segunda o tercera peregrinación más grande del país. Este año, alrededor de 2 millones de personas asistieron reflejando la profunda devoción que la comunidad tiene hacia la Virgen. Durante la celebración, hay una variedad de actividades culturales y religiosas que hacen de esta romería una experiencia única. La devoción hacia la Virgen, símbolo de esperanza y protección, continúa inspirando a generaciones, fortaleciendo los lazos entre los tapatíos. Este 12 de octubre, la ciudad se viste de colores y fe, recordándonos la importancia de nuestras raíces y la fuerza de nuestra comunidad. Con información de José Carlos Soto, Quiero TV.